Tengo pensado en cambiarle el color a la moto y no es nada neutro el color que tengo en mente. Se va a transformar muy duro. Y es lo que le decía al Francis, yo cuando entré en este mundo no me imaginaba que se le pudieran hacer tantas cosas o cambiar tantas piezas de tantas formas diferentes. El grito en público es una joya para empezar el día. Vamos a meterle unas mods frescas a la MB Augusta. Ya le tocaba su primera dosis de tuning sin duda alguna. Nos esperamos bastante, en mi opinión, para hacerle cositas. Hoy llega el día por fin. Se le pondrán bastantes cosillas, la verdad, con Flow MotoGP. Estamos aquí llegando a DLG. La casita de la MB y se le van a meter bastantes accesorios. Ahorita los veremos a detalle. Nos la llevamos con todo su nuevo flowcito de MotoGP. Y andamos. Y andamos. ¿Cómo andamos, Francis? Todo bien, aquí preparando todos los accesorios para que quede la moto cañona. Y justo estábamos platicando de que estas dos se ven así a simple vista casi iguales. Es una moto de un millón de pesos. Puta, qué ofertón. De por sí así de stock es un atasque muy cabrón. Pero esta tiene como 250 mil baros de equipo extra. Y si las ven así rápido no se alcanza a ver tanto. Pero tiene cositas muy sencillas como tapas aquí en los hoyos del cuadro. Piezas maquinadas que no están muy a la vista que digamos, pero están. Aquí el posapiés, maquinadote también súper chido. Los tornillos de titanio en esta parte de acá. De hecho una pieza muy similar es como la que le pondremos a la MB ahorita. Está muy cabrón que cuando hay algo así súper atascado, todavía se puede atascar más. El atasque nunca para, el tuning nunca muere. Y lo más perro en mi opinión de esta moto es el asiento y la pinche llanta trasera. Es una locura y me recuerda mucho al BMW por los colores. Gris con amarillo y así. Creo que estaría bueno que en el regreso del BMW le metamos un flowcillo así. Porque justo hasta con las llantas y todo, uff. Pinche moto de película del futuro a la vez. Pero bueno, suficiente deleite con esta locura. Vamos a deleitarnos con la locura que se le hará a la MB del Jokes. Nos fuimos duro con la selección de piezas. El Francis me convenció, me atoró. Pero estuvo bastante chido. No, ni siquiera fue atorón al revés. Fue algo bastante, bastante fresquito wey. Para todas las piezas que se le pondrán con el flow MotoGP, ¿no? La botonera y todo. Ah, no sé, está increíble. Me encanta. Vean todas las maravillas que tienen. Me gusta el look industrial pero muy ordenadito, ¿no? O sea, como que racks así de metal pero con piezas bien bonitas ahí exhibidas. Uff. Qué tentación. Pena, qué puta locura. La mera cremota por aquí, ¿eh? Qué bueno. Qué joya. La mera cremota. Oh sí. ¡Princhypesa! Que muestra mi principesa. Hoy cambiarás radicalmente, ¿eh? Hoy cambiarás radicalmente. Madre mía, si son un restaurante de piezas. Jijiiji. Iiii. Si nos fuimos medio duro Banderá. No sé en qué momento de felicidad me agarro el Francis para convencerme de todo esto. pero creo que fue una gran decisión no solo se va a ver bien, se va a bajar peso se aumenta el rendimiento las piezas, si le exige un poco más te hemos visto en carretera ya un poco más duro entonces porque unas buenas piezas para que mejore todo vean que frescura madre mía no me acordaba que fueran tantas se compró esto hace que ya como 2-3 meses como 3 meses tal vez si ya habían llegado las piezas, hice una mezcla en partes de SNC Racing y otras que le hacen exclusivas a MB Agusta tienen los logos de MB, tienen los logos de SNC Racing como estos detallitos muy sutiles pero de muy buen gusto y son unas mezclas de colores porque bueno, se buscó, hacen varias tonalidades unos son por aluminio otros son negros, podríamos haber comprado otros rojos o dorados si, nos fuimos con el negro principalmente y detallitos en aluminio porque en algún momento tengo pensado cambiarle el color a la moto, entonces si te vas con piezas rojas, pues ya no puede dejar de ser roja porque a menos que le pongas un color neutro, como un gris o un negro y no es nada neutro el color que tengo en mente por eso se fue con las piezas negras y como se pueden dar cuenta tiene muchas piezas ahorita en color aluminio o plateadas vaya a simple vista como que no se notan tanto pero ya que las observan si brincan bastante y ahorita justo lo que se busca es que se mate bastante eso y luzca nada más como que las piezas clave de la moto en otros colores se va a ver muy perra muy, 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 muy perra sobre todo esto, o sea las botoneras creo que es lo que más le va a dar ese feel de moto de carreras y bueno antes de ver a detalle todas las piezas que se le pondrán vean esta locura de chopper esta es como la de Orange County así, chingo de cromo la aerografía súper perrona todo custom bien cabrón el manillar así bien mucho altote está increíble la forma del tanque como fluye con el asiento wow esto es bastante complicado manejar una de estas nada muy divertido aquí tenemos todo desde los posapiés la tapa transparente del clutch botoneras aquí lo del sprocket entonces como pueden ver todo está en negro menos un par de cositas nada más detallitos pero literalmente es para poder acentuar mucho más el dorado el plateado y el rojo que después serán de otro color el dorado sí se va a quedar siempre se va a quedar pero bueno así que aquí el buen Alan nos va a enseñar cómo mágicamente hacer todo este tuneo este suapeo de piezas delicadas y con un procedimiento veee eso va a cambiar súper bien y el BB queda perfecto o sea uff porque así ya se va a ver todo negro este pedo y hasta la de atrás no, no, no uff sí va a estar muy duro uff y aquí acomodando las piezas es que de verdad de locura lo que más me emociona yo creo son las botoneras o sea eso literal es muy 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 parecido a lo que traen las de MotoGP de verdad muy parecido tú lo sabes Francis es una marca que es un proveedor de MotoGP entonces son tal cual las piezas pero con las adaptaciones de caña o sea puedes comprar la versión de carreras gusta mantener la direccional el claxon luz alta luz vaca tienes todo pero pues así en una en una presentación de carreras exacto está increíble 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 van dentro del clutch se van a ver súper bien girando sí, sí, sí sí, porque tiene que tener ese detallito que haga evidente el movimiento y la operación que está teniendo esa pieza porque si fueran todas negras ahí no se vería muy claro entonces plateadillas no, no, no esto sí es un reverendo atasque estarle metiendo todo esto de golpe y justo como ahí tenía comentado el buen Francis porque hay modificaciones que ves nada más cuando te estás acercando a la moto tipo la corona y la tapa del clutch y así no son piezas que vayas viendo mientras manejas son piezas que ves cuando la moto está estática o tal vez cuando te ven pasar pero un leve pero esta pieza de aquí y las botoneras le van a dar un flow también está lo de la gasolina ¿no? creo o sea son todas esas piezas que vas viendo siempre que vas manejando no tiene más va a cambiar por completo la vista que tengo en manejar pero por completo piezas de MotoGP a la MV desastres va, 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 va y si se preguntan ¿por qué se las pusiste tú? hay piezas bastante yo le hubiera puesto nada más esto yo creo sin darle en su madre los otros ya jugar con la corona y madres así el buen Alan las botoneras así cuando hay sensorcitos y todo no, mejor el buen Alan el Alan tiene la capacitación de MV Agusta y entonces sabe el torque específico para el que se aprieta cada tornillo y la va a cuidar para que quede en la selección así que para que los que están diciendo ¿por qué hacer la gente hay elementos de ciertos vehículos que está mejor no jugarle al pendejo y hacer que se lo haga el buen Alan gente capacitada y hacer que se aprieta y ahora aprovechando que ya está todo desarmado el clutch a ver cuánta vida le quedan las pastas 3.0 el límite de servicio es 2.90 si no me quedo un poco si están bien la mayoría de gente la va a ver pero no vas a ver la función aquí es el yugo que tú vas a implementar CNC el switch como tal de llave ya no existe vamos a tener el switch aquí órale para ser un plus es otra cosa muy diferente el arranque va a quedar aquí no seas mamón solamente visual que se ve estético no 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 la función como tal de los implementos aparte este digamos que este mando el original trae algunas otras aplicaciones como este botón de start que también independientemente de que arranque la moto cambia el menú de la entrega de potencia del motor cambia de mapatura del motor si son unas peinetas nosotros llamamos mandos racing o de carreras especiales pero también sus funciones son también muy especiales no nada más es ver la bonita obviamente los cortos en CNC es precioso también agrega un plus de funcionamiento exactamente eso conlleva todo eso para que veas si no lo sabía pensé que era solo estético pero eso del switch está brutal eliminas el switch la llave mecánico y todo no ya es una parte especial nada que manada eso dedicado todo al igual el escape colocan el escape dicen es por sonido no hay un caballaje hay un escape hay cosas que la base modificando es completamente diferente tanto en fusión física como ya no menos ahora ese si fue un gran dato porque se están poniendo muchas cosas que realmente cambia la moto pero también la función es completamente wow un posapié es una parte que está muy bonita y todo pero también cambia la posición exacto más deportiva del pie del tipo de piloto la medida de pie se miren si el material aquí no está de cauchito el agarre cuando hay una derrapada su función que tiene para deslizar que cabrón si se va a sentir un cambio brutal de todo al mismo tiempo generalmente vas una por una pero aquí todas al tiempo si va a ser un switch duro duro estético y de funcionamiento vean nada más que frescura el plato negro y los retenedores ahí plateadillos se va a ver nada más el detallito de esos circulitos pues ahí se va a ver más evidente cuando esté girando pues y es que vean nada más que delicia sutil 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 que se asumen nada más tantito ahí lo que está atrás ya girando si se va a ver ahí pues si el chiste es hacerla más malvada más sutil que no haya nada que sobresalga pero que estén los detalles ya que te fijes miren nada más que rico ver el movimiento ahí mi queridísima bandera y como ya no lleva la tapa también se puede ver el chicotín ahí que está rico y los perros ya que están andando y todo y como que se salpica el lubricante y se queda en el vidrio se ve como fosforescente así perrón miren nada más la comparación antes ni siquiera se notaba por el fondo es del mismo color ahorita ya resalta esta pero esto habrá algún punto en el que no vaya cuando le candemos el escape pero se ve chida se ve más robótico esto es la que nos va a dar los tiempos black on black on black on black entiendo que va a haber algunos que piensen como wey pero son muchos contrastes de piezas que hubiera estado chido que se viera como que la profundidad y la diferencia de piezas pero es que también está increíble que sean tantas piezas y se vea flat o sea que no interrumpa nada con los detalles de color o sea el rin el cuadro y todo pero que ya cuando te acerques puedas apreciar cuantas piezas y lo diferentes que están uff y si se ve muy macabra uff yo la verdad no tenía pensado cambiar de los rines a la mb pero me acaban de enseñar estos estos con toda la cama blanca se ven increíbles porque justo parte del diseño que voy a implementar tiene bastante blanco entonces está bien chido con la cama blanca y todo lo que está en rojo del color que va a dejar de ser rojo o negro uff están bien chingones me encantaron muy cabrón habrá que ver que tranza y ustedes no me ayudan ahí poniéndolos para convencerme que bárbaro uff no mames si se vería bien chida hasta así como está solamente así con eso se vería como de tron wow es que mal timing de encontrarme con ese producto ahí gracias hermano por atorarme uff es que si se vería bien distinta estas dudas son las feas opiniones mi buen Francis se ve increíble me gustó muchísimo ahorita que lo vi me había ido a hacer otras cosas pero regresé y aparte justo eso que dejamos el tornillo en color metal vamos a ver como gira y todo se ve súper bien combinado perfecto con los estribos y justo es el mismo concepto que en lo del clutch porque tienes como que todo negro pero solo puntitos en color plata y hace entonces mucha coherencia en todos lados como que todo negro y nada más algunos tornillitos así uff está buenísimo fresco me encantó me encantó vamos a mirar con unos detallitos más y se ve súper fino aparte la marca de todo una muy buena calidad sí 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 está perro ahorita no le había faltado el depósito de arriba pero aquí está este para esta parte de aquí va a quedar muy bien es un axor original de MP Agusta y algo más que vamos a preparar un par de cosillas más por ahí que vamos a preparar para los próximos videos que vengan se va a transformar muy duro yo cuando la compré le dije como le voy a hacer varias cosillas pero principalmente va a ser el color lo que le haga el gran cambio pura de arabe vaya que sí se le consiguieron cosas chidas pero justo finas o sea que no necesariamente te dice ah tiene piezas así no solo si te fijas las notas y eso está perro eso está chido simplemente ya sin la pieza plateada ya se ve bastante más agresivo el flowcito los botones son los que me emocionan un chingo porque es ir jugándole al Fabio o al Jorge uff momento de placer momento de placer perfect fit wow así se ve bien agresiva igual con los boquetotes aquí y hoy definitivamente perdió sutileza y agarró agresividad en todas esas piezas mucha uff corte a comer muy necesario así vamos a ver cómo se termina de ensamblar esa maravilla cómo está cambiando la MV miren este modelo también se ve muy chido pero creo que partido también le da mucho flowcito y les digo es porque a este le quedaría perfecto solo una moto roja o negra o gris o blanca la mía vaya a exceder a otro color pero hay tantas combinaciones en estas piezas que puta así te puedes dar vuelo muy cabrón le puedes dar una personalización gigante a las motos y es lo que le decía el Francis yo cuando entré en este mundo no me imaginaba que se le pudieran hacer tantas cosas o cambiar tantas piezas de tantas formas diferentes para darle un look tan personalizado a una moto ya por favor salte de aquí satanás es que ya montadita en la llanta es otro pedo a ver podemos poner esa con la llanta al lado de la mía vamos para vamos para ver para ver suca trae la misma medida de llantas no mames si se ve bien chida es que si se ve del futuro de la otra manera se ve bien retro y así se ve bien futurista que chulo se ve mis respetos al master que configuró eso va a ser para esta moto entonces vean hace perfecto sentido porque tiene todo rojo analizado ya detallitos y demás y la moto es blanco con rojo entonces puta se va a ver increíble mi queridísima bandera acabamos de tomar la sabia decisión de no quitarle el switch porque si se lo quitamos literal queda directo a los botones significando que cualquier persona en cualquier momento puede darle switch y prenderla esa sería la idea más estúpida de la historia y sobre todo poniéndolo en video así de quien quiera puede prender la moto entonces pues iba a quedar con switch se hubiera visto muy chido que no tuviera el switch y hubiera estado muy hermoso ese trip pero yo creo que ni viviendo en Dinamarca la podríamos traer así a menos que fuera exclusivamente para uso de pista sin ni hablar entonces ya queda el switch y con los botones la prendida que también está rico porque la prendida de ahorita es con un como gatillito es con ese gatillo de ahí pero el fil del botoncito es semi moto gp al día siguiente facero facerito se tuvo que hacer una serie de adaptaciones muy perra en los botones de aquí que vean como quedaron uff con francis fresca esa pieza ese cañón si super bien uff vean ese vibe de carreras y esta pieza no la venden entonces lo que yo creo que voy a hacer es pintarla junto con estas para que ya hagan el match que así no se ve mal ojo porque está como que muy en línea habría que quitarle el café del cinturón y todo pero eso iría cuando la pinte porque se ve bonito el contraste como que acentúa muy chido lo negro y tal vez todo negro no sé tendría que hacer renders aquí pero es una opción y todo esto se ve increíble ah y esto hace muy buen juego con esto pero bueno todo esto porque se la hubiera podido robar pues cualquier cabrón que supiera que se podía prender con un botón y ya pero ahí tenemos todo la verdad es que en el tiempo que estuve aquí grabando le compré otras cositas que están próximas por llegar eso se le llama estrategia entonces vendrá un segundo video haciéndole otra serie de mods que ni siquiera tenía contempladas pero van a estar muy chidas y creo que ya quedó digo ahí te me la voy a llevar para hacerle unas épicas pero aquí también el depósito aquinado es otro pedo o sea ya cambió por completo la visión no sé si hice unas tomas así hacer bueno el otro día pero las podemos poner aquí a comparar entonces vean que maravilla como se ve más agresiva uff el costado está buenísimo es como moto de carrera si detallado si las otras si se veían piezas muy stock tiene una contraparte y estoy seguro que me lo van a mencionar que no resalta tanto el diseño de las piezas ni el juego que tienen entre ellas por ser todas negras es justo para que resalten las demás cosas de la moto ahí brinca mucho más el ring y también estuve viendo la verdad estuve viendo más madres ven en la cadena la cadena está increíble de colores la cadena doradita estaría fresísima wey uff no mames eso como se vería si pasas a la otra es exactamente eso ahí ya tiene las piezas como la tuya ah si exacto esa la tiene todo stock y esta uff wey maldita sea si la cadena dorada se ha hecho porque ahí ya como que enmarcas todo lo negro con otro color que además tienes en el ring no se que les digo bandera así es esto así es esto vienes con una idea y sales con 10 nos bajamos el peso los pies duran más porque son forjadas y maquinadas están de muy buena calidad y un toque racing muy profesional racing sote perfecto pues ahorita ya me la llevo y les digo vienen otras cosas en ellas se le escape pero no me he decidido bien por cuál está chido porque si se fijan es lo mismo que acá pero al revés aquí está afuera plata en el centro negro aquí está afuera negro y en el centro plata escape le hace falta sin duda me la llevo echamos las épicas en un lugar fresón para que apreciemos a detalle y la comparemos con como estaba de agencia y si me puedes ir viendo mi francis si tienen la cadena en dorado igualita esa si güey no mames si tienen esa para esa estaría fresona porque ahí sería la contraparte del cuadro ahí así uff y bueno lo que ya lo que ya está lo que ya se pidió lo que ya se pidió entonces llegan unos días y listo ahí va la mb uff y ahora quiero manejar así da otro feeling totalmente ya también me metí a la página y vi todas las manos es que güey si hay son unos bastardos güey porque tienen todo y dale con eso ay por qué ojo con esta baica esta preciosa no lo había visto wow es que ve eh güey no mames si está preciosa esa puta madre y estas también los covers esta es preciosa güey ¿cuánto cuesta esa? esta costó cerca de 700 mil es una de esas limitadas y la no limit no o sea la versión normal la versión normal está cerca de 550 está chulísima también está cabrón porque si tienen el mismo vibe la super veloche pero pues güey guarden el tanque cuadro unas partes del motor pero es otro estilo 100% tiene manuelo más bajo un poco más deportivo pero tienen la misma esencia eso es lo que está muy cabrón digo como dices comparten muchas cosas pero está muy cabrón no los entretengo más aquí bandera babeando junto conmigo ya te la sabes escape se tiene que ir ya tenemos que encontrar uno bueno uno bueno de precio un poco más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!